Topacio Fresh, nueva concursante de Bailando con las Estrellas. La galerista y amiga de Alaska y Mario se suma a Gemma Mengual como concursante del nuevo talent de baile de TVE. TVE y Gest Music se encuentran cerrando todos los detalles de Bailando con las Estrellas, el talent show de la BBC que llegará a España muy pronto. Tras confirmarse el fichaje de Gemma Mengual como primera concursante ahora la cadena desvela mediante una cortinilla un nuevo rostro, Topacio Fresh. De esta forma, la galerista que se hizo conocida gracias a su aparición en Alaska y Mario, el reality de sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo en MTV. Curiosamente, el líder de Nancy's Rubias también participará en otro programa de TVE, MasterChef Celebrity. Roberto Leal y Rocío Muñoz, la pareja de presentadores del Dancing with Stars Español. Periodista, reportero y presentador de televisión, Roberto Leal ha presentado con gran éxito esta temporada el regreso de Operación Triunfo a TVE y conduce, desde hace tres temporadas España Directo, programa donde se dio a conocer como reportero en 2005. El presentador sevillano también ha mostrado su faceta más desenfadada en otros programas de TVE como Hotel Romántico, Telepasión, La Cabalgata de Reyes o El Sorteo de Navidad. Premio Sapping 2017 como presentador del año, también cuenta con una antena de plata de la Asociación de Profesionales de Prensa y Radio de la Comunidad de Madrid. Rocío Muñoz, por su parte, es actriz y modelo madrileña que, tras una extensa trayectoria como bailarina en televisión y en giras internacionales, dio el salto internacional al copresentar el Festival de San Remo en Italia, país en el que ha participado en series de televisión, películas y protagonizado portadas de moda. Formato de éxito internacional. El show, formato originario de BBC Worldwide, es un programa que RTVE producirá en colaboración con Gest Music en The Mall que ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia, Dancing with the Stars, Alemania, Let's Dance, Argentina, Bailando por un Sueño, Brasil, Danca dos Famosos, Dinamarca, Bildmeddance, Estados Unidos, Dancing with the Stars, Francia, Danza avec les Stars, o Italia, Ballando con l'Estelle, entre otros muchos. Bailando con las Estrellas es un concurso en el que compiten 12 parejas formadas por un famoso Barra A con un bailarín Barra A profesional. Cada semana tendrán que demostrar en el escenario su complicidad y versatilidad en diferentes bailes de salón, quickstep, rumba, tango, samba, pasodoble, faxtrat, samba, vals, cha-cha-cha, y un jurado experto les valorará y puntuará. Además, los telespectadores también podrán votar por su pareja favorita. Sus votos se sumarán a los del jurado, y la pareja con menor puntuación será expulsada. Solo tres parejas llegarán a la final. Un gran espectáculo con un cuidado casting que se estrenó con éxito en 2004 en BBC One y que, más de una década después, sigue conquistando a telespectadores de todo el mundo. Gracias por ver el video.